Salam Alekoum, camaradas. Soy Juan Cholcina y esto es Karma Guitar. Bueno, hoy estoy muy contento porque vamos a aprender un temazo de los Pink Floyd, el Wish You Were Here. Ojalá estuvieras aquí, nena. Bueno, vamos allá. Vamos a ver primero los acordes que vamos a utilizar. Recoloco... Muy bien. Pues venga, los acordes van a ser Do novena, Re, La menor, La menor séptima Sol Re Do novena La menor La menor séptima Y Sol. ¿De acuerdo? Esto es una primera secuencia. Vale. Como siempre podemos hacer la canción con acordes normales o también lo podemos hacer con acordes de tránsito para que quede un poco más bonita. Vamos a empezar tocándola con estos mismos acordes y con un ritmito que va a ser... Y con un ritmito que va a ser... Y con un ritmito que va a ser... Lo he hecho una para abajo para arriba y dos para abajo y hay otra que la ha subido. Esto realmente lo importante es que hagáis la transición de arriba a abajo en algún momento. Pero tampoco es crucial que lo hagáis si os equivocáis alguna vez y lo hacéis en la segunda para arriba en vez de en la primera. No pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, para que no quede dudas... Tram 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 Tratam 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 ¿De acuerdo? Entonces, ya con el do novena Ahora, cogemos y re, la menor, la menor séptima, sol, vale, aquí lo que hago es, en vez de hacer el sol entero, le doy una rasgada en el do novena, justo de tránsito, para volver al sol, ¿de acuerdo? Re, do novena, la menor, la menor séptima, ¿de acuerdo? Que es como el la menor, pero poniéndole el meñique aquí. Seguiríamos. Did you get you, do, tre, your head is for, re, go, vos, for us is for, la menor, tres, la menor séptima, ¿de acuerdo? Hot head for a sol, full breeze, ¿de acuerdo? Lo que he hecho es lo mismo de antes, sol, sol, do novena, sol, ¿de acuerdo? Re, re cuarta, do novena, la menor, la menor séptima, sol, y lo mismo, do novena, sol, ¿vale? Si seguiéramos. How is, do novena, how is you, re, y re cuarta. La menor, la menor séptima, sol, re. Do novena, la menor, la menor séptima, y sol, do novena, sol, ¿de acuerdo? Bueno, habéis visto que este vídeo lo he planteado con bastantes acordes de tránsito, ¿de acuerdo? Vamos a ver, si queréis, vamos a hacer una pequeña parte tocando sin los acordes de tránsito. Va a quedar igual, mucho más sencilla, ¿vale? Porque a lo mejor decís, uy, esto del do novena me parece un poco lío. Vale, vamos a hacerlo con acordes normales. Toda la canción. Do. Do. So, so you think you can, re. La menor, heaven from hell. Blue sky, sol, pen. Can you turn a green, re. From a chord still, do. Smile from a la menor. Sol, sol, you think you can, y sol. ¿Habéis visto? Es prácticamente igual, es un poco más bonita y a lo mejor, si tiene más detallitos, hacerla como la hemos hecho al principio. Ya sabéis, los acordes así raros que hemos podido ver, pues el do novena, desde la quinta cuerda, la menor séptima, que es un la menor, al que le añadimos un meñique en la primera cuerda, en el tercer traste, desde la quinta, y ya está. Es que la menor, do novena, y re cuarta, re cuarta, ya sabéis qué es, pisando aquí. ¿De acuerdo? Bien. Podéis pinchar aquí, tengo otro vídeo con cómo tocar el punteadito. Muchísimas gracias por vuestras suscripciones, si os ha gustado darle a me gusta, y mucha caña camaradas. Buen karma, rock and roll, y mucho buen sexo. ¡Gracias a ver! ¡Gracias!